se llama Maricarmen y es una mujer que lleva en el mundo de la espiritualidad toda la vida mi conciencia que te hace, está bien conectada con los fines se activa ciertos caminos o algo así, o unas líneas energéticas del planeta y ella me contó un montón de historias, pero la historia de Regina en mil pasos o sea, hizo algo, algo que sonó en mí, pero ahí sí quedó no sé ni buscando, ni moví, ni nada con el tiempo también, no sé con quién me encontré también, que habló casi vino David de México y hablándome de no sé qué, también me dijo tal porque Maricarmen le hablaba de Regina y me dijo, Regina otra vez, digo, pero que era una niña pequeña, que le paso a esa niña pequeña y me quedé con que era una niña pequeña la que mataron que se crió en el tío exactamente, pero hoy, una de las hermanitas que ha venido a los talleres ella decía, ella viene por las mañanas y va a hacer los trabajos con nosotros en Naica y después en el, en el, en la zona del silencio con la abuela Tere ah, exactamente, yo decía, ¿cuál ha sido la segunda vez? sí, sí ella, estábamos aquí sentadas y me estuvo hablando de una chamana que la llaman la abuela Tere, también la llaman de otra manera y entonces, me estuvo hablando Soraya y yo le dije, pues me gusta ya conocerla y me dice, pues la llamamos ahora y coge el teléfono y la llame entonces, ¿por qué? ah, porque le comentó a la abuela lo que íbamos a hacer y a la abuela en seguida le rezo no y dijo, mi niña, os vamos a estar cuidando todos los hombres de luz y vamos a estar rezando por vosotros, mandándoos protección, etcétera entonces, pues, ayer por la noche la llame y mientras que estoy hablando con ella y también David me habló de México, también me habló de Regina pero ayer fue ya el detonante, ¿no? como decir y estoy hablando con la abuela y me está diciendo, ¿no? me diciendo todo el trabajo que estamos haciendo que toda la información que estamos poniendo en los seres de luz que es algo muy importante, que tiene que expandirse hablo de las águilas, del cuerpo como hablas las chamanas, ¿no? con el ser total, con la naturaleza y con el mundo espiritual y entonces me dijo, no sé qué, no sé cuántos porque Regina, yo fui una de las que sobrevivió o algo así, me estuvo contando, ¿no? y yo, abuela, Regina es una niña pequeña y me dice, bueno, sí, pero ella siguió hablándome y hablándome y hablándome y hablándome y en esa pregunta no me la... total, que ahora como ha sido estábamos, sí, estábamos ahora... le dice, ¿qué te dijo la abuela? ah, sí, estábamos comiendo y me dice, me dice la hermana dice, ¿qué te dijo la abuela? y a mí enseguida me ha venido lo de... pues me comentó algo, y yo digo, esto es algo que la persona es como si algo despierta en mí total, que me pido contar la historia y en el momento que me pido contar la historia vuelvo a visualizar el tubo él tuvo que salir del encejo y empieza a matar, ¿qué hace? ¡vum! ¡vum! o sea, como si estuviese comiendo de lo que yo estaba empezando a encender y ahí digo, ah, pero tengo que hacer caso ya, esto es una señal ahí lo pasa con Regina yo te iba a preguntar, a ti, traía entre mis ¿qué sabías de Regina? porque estuvimos oyendo ayer ¿cuánto? música una carta de una de las sobrevivientes, carta de Margarita con la voz de la mujería Medina una de las... la luz va penetrando por nuestras luces nasales en exhalar el aire podemos visualizar todos los bloqueos en un humo gris que sale de nuestro cuerpo podemos visualizar nuestra alma podemos visualizar nuestra alma dentro de este cuerpo como ilumina cada una de nuestras células como está avanzando en nuestro cuerpo material como habita en él nos visualizamos dentro de una estrella de David de color oro visualizamos nuestra alma dentro de esta estrella pues es ella la que va a conectar con su espíritu vamos a imaginarnos que en este momento estamos conectando con todos los corazones que en el planeta se están unificando a esta meditación de manera que de corazón a corazón sale un hilo de color oro uniendo todos los corazones como si fuese un collar de perlas pero en este caso es un collar de preciosos corazones va abriéndose ese círculo que va reemplazando corazón por corazón corazón por corazón haciendo un círculo enorme un coro enorme de almas unidas a corazones que a su vez nos vamos a unificar con nuestro espíritu inhalamos el aire profundamente exhalamos el aire suavemente visualizamos como en el medio de este gran coro de corazones tenemos un globo terráqueo del tamaño de una pelota porque lo que vamos a pedir hoy lo vamos a pedir para toda nuestra hermana tierra para todo ese viviente que habita en ella tanto para las personas como para los animales vamos a pedir por todo lo que habita en este planeta mientras que ya hemos visto como se ha cerrado este coro de corazones vamos a decir varias veces una palabra que hará de este hilo de color oro un cordón fuerte a medida que vayamos pronunciándola y hay que pronunciar esta palabra entre todos al mismo tiempo para que este cordón sea cada vez más grueso y conduzca más el electromagnetismo de corazón a corazón para que el flujo sea perfecto y rápido pronunciamos la palabra unidad vamos visualizando como al pronunciar el cordón va cogiendo más grosor y pasando y pasando ese sentimiento de amor de corazón a corazón unidad 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 Nos visualizamos dentro de la estrella de David de color oro y enfrente de nosotros vamos a visualizar otra estrella de David de color oro que nos va a servir como si fuese una pantalla donde vamos a proyectar las letras hebreas. Comenzamos por la letra Aleph. Llamamos a la letra Aleph en esta pantalla, la iluminamos de color blanco y arriba de la letra encendemos las llamitas que contienen el alma de esta letra. Su Espíritu, Su Esencia. Al lado llamamos a la letra Beth y la iluminamos de color blanco y encendemos esa llama que contiene su Espíritu. Entrelazamos esas llamas. Vemos como forman un punta libre entre todas las llamas, subiendo por encima del pico de la estrella de David que tenemos enfrente a modo de pantalla. Esa energía viene hacia nosotros y penetra por el pico de la estrella de David donde nosotros estamos. Y penetra en nuestra mente, ilumina nuestro cerebro en la esencia de estas dos letras. Bajan a nuestro corazón, ilumina el corazón. Bajan a nuestro hígado de la luz, ilumina nuestro hígado. Sube a nuestro corazón, ilumina el corazón. Ahora conectaremos el corazón y el cerebro con la esencia de estas dos letras, entendiendo que estamos pidiendo la luz en estado puro de nuestro Padre y Madre, de nuestro cuerpo. Pues nos sabemos merecedores de poder portar esta energía para allá donde estemos, iluminar con su amor, su misericordia y su humildad, allá donde estemos. Se ilumina el corazón, sube la luz al cerebro, se ilumina el cerebro. Baja el corazón, se ilumina el corazón. Sube al cerebro, se ilumina el cerebro. Corazón, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro y sale por el pico de la estrella de David y forma una gran nube. Todos nosotros estamos formando una gran nube de color blanco con esta energía y empiezan a caer copiotos de luz, fotones, con esta energía para impregnarle todo a su paso. Entonces, visualizamos cómo entra en el planeta Tierra la luz del Padre y Madre. Esa llamada, esa llamada a nuestro Creador en cada una de las personas, en sus corazones y sus seres, podemos visualizar cómo despierta. En nombre de la energía crística, acompañar de este momento todos los espíritus de conocimiento, entendimiento y amor con las santas caritas jerarquías angelicales con todos los maestros ascendidos, energía crística, energía femenina de Miriak, hacia los presentes y mandar nuestra energía al globo teráneo desde el centro de vuestro tercer ojo en una luz blanca potente que haga llegar la luz del Padre y Madre a nuestro planeta. Podemos visualizar cómo los montes se llenan de flores, cómo los ríos conectan su ADN, se ilumina y las aguas vuelven a repararse y a estar llenas del alimento que necesitamos. Los peces se desintoxican y los delfines y las ballenas las personas se perdonan, se liberan, salen, el negro se transforma en luz, penetra hasta el centro del planeta donde están las almas amalgamadas con la energía de Satién, con ese virus de ambición entra la luz en ellos y los relaja, los repara, reparación de la luz, misericordia del Padre. Vemos cómo esos fotones, esos copitos de luz también penetran en nosotros y hacen que llegue la luz del Padre y Madre a nuestro cuerpo, vehículo, materia, penetrando hasta nuestro cerebro y corazón. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Activación del código de apertura dimensional a la parte derecha de la mente universal y su parte central. Visualizamos la estrella de David donde estamos en Mércaba. Cada una de sus puntas vamos a llamar uno de los elementos que van a entrar a través de nuestros cuerpos en este periodo de alineación cósmica. En la punta de arriba proyectamos un toroide con la energía helio. Es un fuego incandescente de color azul. Este es mi espíritu. Proyectamos en el punto de la estrella de David justo debajo de nuestros pies un toroide representando la Tierra. Visualizamos la energía Tierra en ese toroide. Servimos de puente de unificación del espíritu con el alma y la materia. Esta Santísima Trinidad unida a través de mi cuerpo pues sé que soy merecedor de bajar la energía del Padre al planeta. Una vez activada esta Santísima Trinidad visualizo mi cerebro activo la glándula pituitaria. Visualizo cómo se agrega ríos de hormonas y de luz tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo formando bundarines conectando tanto la parte derecha como con la parte izquierda. Visualizamos ríos de luz ríos de conexión ríos de conexión seguimos respirando suavemente notamos esa presión en la cabeza de activar la glándula pituitaria asimismo una vez conectada la glándula pituitaria llevamos la luz a la glándula pineal activando glándula pineal visualizamos visualizamos como se apertura un ojo y sale un rayo enorme de color blanco sube más allá del sol estoy preparada para recibir toda la información y estoy conectada con el principio único se ilumina muchísimo es como un pequeño sol pero tan pequeño que es es lo más potente que existe aquí hay un cristal precioso que recoge y emite toda la información llevo el Kundalini a la glándula rima que está entre mis dos ojos en el entrecejo activando glándula rima y visualizo como ríos de luz conectan la glándula rima con la glándula pineal la glándula pineal con la glándula pituitaria y se forma esta preciosa trinidad en mi cerebro activando el hemisferio derecho conectando con el hemisferio izquierdo activando el hemisferio izquierdo conectando con el derecho electamos en el pico derecho de la estrella de David un toroide con el elemento éter es un gas iluminado representa el éter el alma de todo lo que nos rodea proyectamos en el pico de la estrella de David de la parte derecha abajo del éter un toroide con el elemento energía agua proyectamos en el pico en el pico de la estrella de David de la parte izquierda abajo el elemento fuego en un toroide proyectamos en el pico de la estrella de David izquierdo arriba un toroide con el elemento aire visualizamos como la energía de la madre tierra está entendiendo nuestro llamado y pasa todo su magnetismo a través de nuestros pies conectando todo su magnetismo a nuestro cuerpo pues vamos a subirlo al principio único para que la energía del principio único a su vez le devuelva toda la luz a la madre nosotros tenemos el vehículo para insertar la luz en estado puro la misericordia del principio único en el planeta nosotros somos el vehículo así que vamos a activar el primer código de apertura que activará nuestra parte cerebral que indique en el libro de explicación en el video de explicación del código de apertura 0 7 7 3 7 7 7 0 queda conectado mi cerebro completamente iluminado con las zonas cerebrales que indican estos números preciosos vamos a abrir puertas dimensionales con la seguridad de la energía crística todos los espíritus del conocimiento y entendimiento y amor miriak y tot metatron y sandal todos los maestros ascendidos y los trece ancianos están supervisando esta acción desde la más enorme gratitud al universo a nuestros hermanos mayores damos gracias por la activación de estas letras y de este código de apertura pedimos permiso para abrir dimensionalmente pineal por pineal para conectar con el principio único pues somos perecedores y dignos de requerir esta energía por el bien de la humanidad por el bien del planeta y el bien del universo 0 7 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 abrimos puerta dimensional al sol de nuestro sistema solar respiramos profundamente notamos los botones del sol como van entrando a nuestro cuerpo e ingresando en la tierra y asimismo el magnetismo de la madre tierra conectando con el astro el sol respiramos luz exhalamos luz inhalamos amor exhalamos amor cero segunda conexión con segunda con segunda conexión la madre la madre que ya nos necesita tercera activación cero 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 siete cero 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 yo 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 la expresión y la vida yo soy la expresión y la vida hermanos cuarta activación por primera vez en millardos de años conectamos con nuestro padre y madre pues somos merecedores de su amor de su gracia de su misericordia del perdón y la reparación el llamado al padre conexión con él conexión con la madre el llamado a la madre activando 0, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8 conexión completada con el principio único percibiendo la luz conectando con nuestra pineal toda esa potencia en manos anclando a la madre tierra sanándola corren ríos ríos de luz por todo nuestro cuerpo corre la luz, corre el amor la reparación allá donde activemos este código sanamos todo alrededor gracias 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 amado universo última activación de las letras hebreas donde pedimos la gracia del padre en estado puro como veréis en la pantalla tenemos la letra al F en medio esta vez no la vamos a activar pues la hemos activado en la primera activación de letras hebreas yo puse la letra al F en medio por si queréis conectarlas en vuestro hogar sin hacer el código de apertura en este momento no vamos a activar la letra alergia está en nuestro corazón así que visualizamos una estrella de David nos metemos dentro de color oro visualizamos nuestra alma iluminada dentro de nuestro cuerpo para realizar la conexión con el Espíritu Santo con nuestra esencia vamos a pedir la gracia del padre la reparación de todo daño ocasionado la gracia del padre lo es todo es tan limitada su gracia y su amor que no somos capaces ni siquiera ni de imaginarlo pues nos hemos limitado tanto durante tantísimos años vida tras vida en esta oración de cuatro letras preguntadas pedimos todo reparación pedimos la sanación pedimos la justicia de todo el daño ocasionado todas estas vidas por la energía de esa piel y así mismo también pedimos en su gracia la sanación de estas almas perdidas la sanación de toda nuestra familia de nuestro corazón y de nuestra mente de nuestras casas en esta oración pedimos el milagro de los panes y los peces con la presencia de la energía crística en nuestro corazón con la presencia de María Magdalena y de Cristo proyectamos una estrella de David a modo de pantalla enfrente nuestra de color oro llamamos a la letra B la iluminamos de color blanco y le encendemos esa llama de su espíritu sacando su esencia en esa llama llamamos a la letra NUN iluminamos de color blanco y le encendemos su esencia en una llama encima de ella llamamos a la letra YU la iluminamos de color blanco y le encendemos la llamita llamamos a la letra Hey y la iluminamos mientras que se forma el Kundalini con toda esta energía recordar hermanos que la petición de ahora es absolutamente todo lo que nuestro padre y madre se ha dispuesto a darnos que es su honor su gracia en estado limitado lo pedimos para todo el planeta hasta incluso para las almas amalgamadas que hay en el centro del núcleo de la tierra sale esta energía preciosa de estas cuatro letras por el pico de la estrella de David a modo de pantalla y viene hacia nosotros a la pico de la estrella de David donde nosotros estamos penetra por el pico de la estrella de David y amplia nuestro cerebro ilumina nuestro cerebro baja nuestro corazón ilumina el corazón baja el hígado para darle fuerza a esta meditación y a esta petición ilumina el hígado sube al corazón ilumina el corazón unifico mi corazón y mi mente y mi cerebro para pedir para pedir la gracia la restauración para todo mi planeta y todos mis hermanos para mi hermana Gaia para la reparación y la ascensión se ilumina el corazón se ilumina el corazón sube al cerebro se ilumina el cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro y sale por el pico de la estrella de David formamos entre todos una nube de color blanco fluorescente blanco índigo ese azul índigo precioso y caen copitos copitos de luz por todo todo lo embriaba todo lo ilumina caen el planeta esos copitos de luz vemos a nuestros hermanos como se abrazan el padre que no habla al hijo el hijo que no habla al padre se abraza y se perdona entre las cárteles y los psiquiátricos sana sana los ríos en las montañas en los aves de los animales en las familias en el asesino en el asesinado en las almas atrapadas en las almas que están perdidas en todas las dimensiones de este planeta en los intraterrenos en la gente de fuera en los animales ya no hay enfermedad a medida que van cayendo nuestros copitos de nieve solamente está la gracia del padre pásate mi gracia no necesitamos más porque es tu amor no es todo padre o madre esta petición te la hacen los que no tienen duda nos sentimos merecedores de tu gracia padre o madre ayúdanos ayúdanos a sentirnos merecedores y a ser buenos merecedores de tu gracia y de tu luz y allá donde estemos más ya no hay lugar para la enfermedad podéis permutar podéis convertiros en lluvia en agua en viento podéis ir al padre podéis transformaros en luz ya no hay razón de la enfermedad ya hemos aprendido de ella yo soy amor en acción yo soy Aleph gracias padre o madre que la luz nos guíe y nos proteja hermanos vaya donde estemos que el trabajo de nuestra alma unida a nuestro espíritu sea para esta gran familia cósmica de la luz namasté nos vamos a levantar ahora todos vamos a apartar parece que hay energía que quieren despedir las medicaciones gracias a todos para pasar la primera que les hace a todos los que están a este por la zona también gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!